Somos una marca urbana streetwear, estamos en el mercado, tenemos muy poco, en realidad tenemos menos de un mes y bueno, sí, nos presentó la oportunidad para formar parte de esta feria grande, en realidad que es una gran oportunidad para nosotros como marca y sí, en este J-Textile vamos a presentar oficialmente toda nuestra línea de productos este 24 de octubre en el J-Textile y sí, nosotros más o menos venimos a apostar por algo bueno, nuestro público objetivo es toda la gente joven, esto en realidad puede usar cualquier persona que de repente, un joven que va a la universidad, un joven que va a montar skate, nosotros por ejemplo trabajamos con algodón premium Pima, los diseños son serigrafía tacto cero tenemos el bordado en 3D y nosotros estamos apostando por calidad y originalidad, en realidad son diseños exclusivos trabajados con ilustradores de afuera y bueno, nosotros venimos a apostar aquí con este nuevo producto que va a dar mucho que hablar oficialmente nos lanzamos al mercado con el J-Textile, en el desfile que vamos a lanzar la línea de ropa con el jadón con el J-Textile con el J-Sí con el J-Textile con el J-Textile tienen un sistema de el plan